Dentro de la categoría crucero se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en la ciudad de Buenos Aires, con un peso de 91 kilos, 9-1 para Alejandro Emilio Valores. Y en el Rincón Azul de Morón, provincia de Buenos Aires, con un peso de 91 kilos, 700, 9-1, 700, Jonathan Javier Espesny. ¡Grandote el ruso! Árbitro de este combate, el señor Rodolfo Estela. Son jueces el señor Héctor Miguel, el señor Jorge Milicay y el señor Carlos Azinaro. Combate a seis cerrados dentro de la categoría crucero. Bueno, en un rato nos haremos eco de la carta que le mandó la Federación Argentina de Vox a Javier Maciel y a Mateo Verón, que no llegaron a un acuerdo. Bueno, les recuerdo, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos. Obedezco en mi orden, cumpla con el reglamento. Boca mañana juega con Colón. Se saludan a sus rincones. Suelta a los dos. Bueno, el puntero es Vélez que ganó hoy. Están concentrados, como siempre, Agustín Orión, toda la banda, Isaurralde seguramente, Sintanich, Pochichave, Román, viendo boxeo de primera, no se lo pierden nunca. Y esto que pasó recién tampoco, creo, ¿eh? ¿De qué? No, usted justo no estaba viendo el monitor. ¿Cómo está, perazo? No. Concéntrese, por favor. Segundos afuera. Está bien, usted vio cómo salió. Esperamos la campana. El segundo del rincón. A boxear. Valor y pantalón negro. De blanco está el ruso Spesnik. ¿Dejaste el coche en marcha? Sí. Usted dice que es de vuelo corto la pelea. Nos preparamos, ¿eh? Mano picante de un lado y del otro. Con todo sin poner el ruso, sacudiendo la zurda. Recordemos que esta pelea tiene calidad de revancha. Que en la primera pelea profesional de Valor y se enfrentó con el ruso y perdió. Perdió por nocaut técnico en la primera vuelta. Recordemos que Spesnik no boxea como boxeador profesional desde octubre de 2010. Año en el que hizo tres combates. Aquella pelea fue en el 2008. Cuando se enfrentaron por primera vez. Al cuerpo sacó de Valori. ¡Bien! El árbitro pone orden en la primera vuelta. Esto recién arranca. En producción de torneos y competencias. Marcado el pómulo zurdo ya de Valori. ¡Pasa atrás! ¡Bien! Diestro y Diestro. Cortita la zurda. Llegó la cabeza por parte de Mojarra. El ruso que se repiega y sacude la derecha a fondo. ¡Bien! Promete nocaut la pelea. El pronóstico es de caída pronta. Debe estar muy bien anímicamente Sosa después del último combate realizado. ¡Suelto! ¡Pasa atrás! Valori justamente ante Sosa. Una pelea dramática. ¡Titánica fue aquella Merlo! Se aproxima Valori. ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! No empezamos a hablar. Peña de la mitad en adelante. 48 para el final de la primera vuelta. Guardia cerrada y arriba por parte del ruso. Derecha en curva que llega. Ha sacado poco el jab. Golpes curvos intenta el ruso. Bueno. Corta distancia pero la pelea. La iniciativa la tomaba Valori. A pesar de los antecedentes entre ambos. Llega arriba en los pronósticos Valori. Es el favorito de la noche. Se termina la primera vuelta. Sur de engancha. Alto. Llegó justo a rincones y pausa. Retornamos con boxeo de primera desde Caseros. 10 para Valori en la primera vuelta. 9 y medio para Spesny. Por el ascendente zurdo. Segundo round. De los últimos segundos se llevó el asalto. La vaselina. Un round parejo en las intervenciones de ambos. Poco estudio. Todo pactado en la corta distancia. Segunda vuelta relata Martín Perazo. Y a boxear chocaron cabezas una vez más. Usted va con la cabeza. Usted va con la cabeza. Vamos. Box. El reto claro del árbitro para el ruso Spesny. Otra vez. Chocaron dos veces. Alto. Vuelve. Tres con esta. Eso es porque está fuera de distancia. Entonces se entiende que un punto menos. Un punto. Box. Un punto bajo para el ruso. Y respondió con la zurda y la derecha arriba. Y otra derecha en curva. Se prende Valori. Se tonificó después del punto que le sacó el árbitro ruso. Paso atrás. Paso atrás. Para recuperarlo. En alguna mano ganadora como esa zurda que llega. Paso atrás. Paso atrás. Y en cada una de las maniobras está cerrando con ese golpe. Tiene pecho caliente Valori. Corajudo. No se amedrenta. Se planta en el toma y dame. Paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. No se amiglana nunca Valori. Los dos. El hombre va y va. Ojo a los dos. Vamos. Los dos ahora dice el árbitro. Tiene un pequeño corte en el ojo izquierdo. En el ojo derecho. Perdón. Spesny. Cicatrices de la pelea. Pámbulo izquierdo de Valori. Ojo derecho del ruso Spesny. Paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. Segundo capítulo en un rato. Walter Nelson relata la pelea de la noche. La de Maciel y Vilches. Mientras tanto aquí empiezan a sacarse chispas. Es a seis la pelea. Es entretenida la segunda vuelta. Paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. Pese a la escasa actividad que sonidos Spesny. Es ahora el que está manejando los tiempos del combate. Qué bien. Cerró la maniobra con mano derecha recién Valori. Son calcadas las maniobras por parte del ruso. Sus argumentos son pocos por ahora. Suelto. Pasito atrás. Vamos, 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 vamos. Derecha de Valori. Ascendente. Mil. Esperé, pasa atrás, pasa atrás. Spesny que mira el rincón. Donde está el patón Basile también. Se acaba la segunda vuelta. Ha tenido juego en algún tramo este segundo round. Se termina. Rincones. Pausa. Volvemos a Caseros, el corazón deportivo de 3 de febrero. 10 para Spesny. 10 para Spesny. 9 y medio para Valori. 19 y medio empatada la pelea en la segunda vuelta. Porque cerró mejor cada una de las maniobras. Todo abajo. Todo con el cross de izquierda. Todo con el cross de izquierda. Hizo bien las cosas. Tercera vuelta, Martín. En el partido de 3 de febrero. Después en la totalidad de la suma de los puntos le vamos a aplicar el punto de descuento. Estela le aplicó a Spesny. Sede número 2, la capital del deporte. Caseros. Pantalón negro para Valori, pantalón blanco para Spesny. Un round para cada uno. Bueno, en el final habrá que descontarle un punto a Spesny. Pero Valdez se agarra. Llegó la mano, la sintió el ruso. La sintió el ruso. 5, 6, 7, 8. Este es la que llega a la cuenta. A 8, a 9. Parece recuperado. Se acomodó como para saludar y lo recibió Valori con la derecha ascendente. No está bien, está turbado. Anda con las piernas de Minde. Igual sacude, dispara a la derecha y la zurda al ruso. Casi por instinto. Buen tramo de pelea. Tercera vuelta. Boxeo de primera, 20 años. Valori, espectáculo. Lo dio con Sosa, lo está dando ahora. Después de la cuenta de protección, el uppercut de mano derecha fue la clave para empezar a desequilibrar otra vez en esta vuelta a favor de Valori. Después de una buena segunda vuelta, el ruso lo recibió Valori. La prepotencia de disparo de Valori. Tercer asalto. Todavía no llegamos a la mitad de la pelea. Empieza a ser titánica la cosa. Separando a Estela. El hombre del taxi impone distancia. ¡Mit! ¡Ve, pasa atrás! Está muy parado, muy quieto Svesny. Sus piernas acusan mucho cansancio. Falta. Lo pensé más agarrar. No pelea, falta de ring. Está anclado en el ring de caseros. Ya lo marcó la comentarista. Desde el 2010 que no pelea. Empieza a sentir la discontinuidad. Es el tercer capítulo. Se lo nota más entero a Valori en este tramo de pelea. Y vamos llegando relleno a la mitad. Fíjense como el hombre de pantalón blanco, ante el menor atisbo de quiebre, agarra. Busca sacarle distancia y posibilidades a Valori. Ojarra tira a la zurda ascendente. Estela vuelve a separar. Vamos, vamos que tiene coquilla. Mientras tanto el ruso aprovecha para acusar un golpe bajo. Vamos, vamos. Vamos, le dice Estela. Pelé, pelé, pelé. Basta, le dice Estela a Valori. Saludo cordial. Y vuelven a pelear. Paso atrás. Llega el break. Alto. Se hizo eterno el round para el ruso. Se acabó la historia en el tercero. Tenemos tarjeta y tenemos imágenes de lo que fue la caída de Spesny. 10 para Valori, 8 para Spesny, 29 y medio, 27 y medio. Arriba Valori. Ahí vemos la caída. El 1-2 que llega a destiempo. Y después los dos cruzados de Valori que lo mandan a la lona. La izquierda y la derecha. O sea, no fue un golpe claro tampoco para haber sufrido una caída. Por arriba de la cabeza. Más producto por el cansancio. Segundos afuera. Cuarto round. Por el poco resto físico. Y por la falta de guanteo, de esparreo, de ring, de compromiso. Dos puntos arriba. Cuarta vuelta, Martín. Cuarto capítulo. Boxeo de primera. Ojos abiertos. Para el ruso. Antenas paradas para la transmisión. Ya cayó una vez el ruso. Suelto, suelto. Suelto, dice Estela. 22.43 en la Argentina. Mañana no cago a las drogas desde Venezuela. 6 de la tarde. Pelean dos argentinos. Que ya estaremos detallando. Dijimos que estaba parado, anclado al ruso Spesny. A fondo. El gancho no llegó a destino. Paso atrás, paso atrás. Ha ido perdiendo claridad la pelea. Perdió puntería Valori. Por ahora nada más. El cuerpo con la zurda. Paso atrás, paso atrás. Hay poca gestión también en Valori. Va a buscar el golpe o los golpes que puedan definir el combate. No elabora alguna maniobra más limpia. Más allá de la superioridad que esté mostrando en este momento. También por la actividad y por la inactividad que presenta Spesny. Hecha. Impicta pero con poca fuerza por parte del ruso. Los dos abren la boca. Los dos buscan oxígeno. Los dos empiezan a sentir el cansancio del cuarto capítulo. Es a seis la pelea. Categoría crucero. Bien. Paso atrás, paso atrás. Anda arrastrando las piernas el ruso. Lucha, no, no empecemos, no empecemos. A los empellones anda el hombre. Están cansados. Toda la pelea está planteada ahí en el centro del ring. A la lona el ruso. Llegó a la derecha categórica. Muñeco a la lona, muñeco a la lona. 27 para el final. Veremos si Estela le da otra vida. Vamos. A boxear, a boxear, a boxear. Está a punto caramelo la historia para Valori. Mojarra va. Mojarra va. La gente de pie. Mucha expectativa. El ruso tira. Nuevamente. Y por inercia, Valori busca su golpe. El ruso va a agarrar. Valori llegó con la derecha ascendente y justa. Está exhausto, está cansado. Está knockout de piel ruso. Llegará al rincón. Llegará al rincón Spesny. Llegará Valori. Momento de tensión el caseros. Quiero saber, quiero saber. ¿Qué tarjeta tiene la regaza? La regaza. Clara. 10 para Valori. 8 para Spesny. Otra vez. 39 y medio. 35 y medio. La derecha de Spesny que llegaba, pero que no fue suficiente para la respuesta que le aplicó Valori a la combinación. Los golpes quizás más claros, más profundos, son de Spesny, como esa derecha. Esta noche se cae de nada. Otra vez. No fue un golpe claro, sólido. Segundo está afuera. Mucho dolor. Quinto round. Y otra vez, bien, Stella. La cuenta de protección. La segunda en la pelea. 39 y medio. 35 y medio. Ya vamos a entrar en la quinta vuelta. Perazo, todo tuyo. Recibe Valori, pero la da más fuerte. A boxear. Quinto round. Un pronóstico de nocau latente. Dos veces cayó el ruso. Cerca de la conmoción también ha andado Valori. Ha sentido más de una mano. Tiene el pómulo izquierdo hinchado. Stella separando ante última vuelta. De las cuatro derrotas que tiene Spesny, una sola fue antes del límite. Y justamente la última frente a Carlos Ojeda Roldán. Casi todo arriba ha tirado el ruso. No ha buscado muchas maniobras al cuerpo. Se cae o se va, eh. Proceso Valori. Surda, surda y derecha. Todo la misma maniobra. Eso es de lo que hablábamos en el asalto anterior. Faltaba eso, gestar algo, una maniobra. Cuando repitió el jab y la mano derecha detrás hizo efecto. Tres golpes consecutivos. Lo del ruso es apostar una ficha, una mano. Lo de Stella, el árbitro, seguir de cerca las acciones. ¡Viva! ¡Viva! Maciel y Virich es lo que viene. Ya pasó el knockout técnico de la monita Esteche sobre Garino. En solo una vuelta. Aquí estamos en la quinta. En los planos cortos se nota el rostro de uno y otro magullado. Con cicatrices de la pelea. Hace poco peleó Valori con Sosa. Este es un dato también como para... El 10 de marzo. ...ponerlo arriba del ring. Y la pelea aquella fue... ...realmente cansadora. Valori otra vez. Poco más de un mes de recuperación para Valori. Después de aquella pelea. Pasa, 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 pasa con la cabeza, eh. Guarda con la cabeza. Quinto capítulo. Lo recibe bien con la izquierda en cross Valori. El ruso estático. De la mitad para arriba no parece tan pobre lo del ruso. De la mitad para abajo, observando las piernas. Es lo que le ha faltado en la noche de Calleros. Falta, pausa. Con boxeo de primera, 10 para Valori, 9 para Spesni. 49 y medio, 44 y medio esta noche. Martín Antonio Cossi vuelve al ring. Después de la derrota en Italia, frente al cubano Brunet Zamora. Va a estar enfrentando a Walter Héctor Perales. En Salto, provincia de Buenos Aires. Último capítulo. En los números está cantado el final. Arriba del ring veremos si cambia. Valori, pantalón negro. Spesni, pantalón blanco. Los dos se irán con marcas de la pelea de caseros. Se mueve lateralmente Valori. Como nunca antes en pelea de la mitad en adelante el ruso. Yendo a buscar. Quemando naves. Y ese es el, perdón, es el trabajo que tiene que hacer Valori. Bien. Hacia atrás. Lateralizando un poco sus maniobras. Trasladándose. De toro a torero pasó Valori. Se mueve arriba del ring. Y es más claro aún. Porque tiene panorama. Un flanco fijo. Se le mueve a Spesni. Que lo está poniendo en foco. Fíjense. Trabajo inteligente en la última vuelta. Sabe que tiene la pelea en el bolsillo. Tiene que relajarse y aplicarle todo el oficio. Esto es crecer boxísticamente. Tener lectura de la pelea. Paso atrás, paso atrás. No arriesgar de más cuando los números son claramente favorables. Y cuando se pueda atacar, como en este caso. Aunque el público desde afuera le pida otra cosa. Los carteles que están muy adelante. Un rebalón de Valori. Boxió de primera. Último round. Rumbo a Maciel. Rumbo a Olches. Dos veces cayó el ruso. Ninguna Valori. Un punto le descontaron a Spesni. Por cabezazo en el segundo capítulo. Claro, la mano diestra al cuerpo. Recta por parte de Valori. Es más fácil trabajar de contragolpe. Si se tiene buena lectura, siempre del contragolpe no hay otra respuesta. El estado físico de Mojarra se impuso también. Sacó diferencias. Se termina, se acaba. Llegué a la campana. No hubo lona. Estuvimos cerca, señoras y señores. Final del boxeo. Abrazo estrecho entre Valori y Mojarra Spesni. Calidad de revancha la pelea. El ruso ya la había ganado en el debut profesional de Valori. Hoy, hoy nos parece, tenemos claro que Mojarra tendrá la victoria. Antes lo ganó, esta noche lo pasó por arriba. 10 para Valori, 9 para Spesni en la última vuelta. 59,5 para Valori, 53,5 para Spesni. Pero le vamos a aplicar el punto de descuento que Estela justamente le aplicó a Spesni. Entonces nos da una tarjeta de 59,5 Valori, 52,5 Spesni. Amplia la diferencia, también producto de las dos cuentas de protección que el árbitro le aplicó a Spesni. Esta noche realizando una muy buena presentación. Ahí vemos la tarjeta de boxeo de primera. Le vamos a aplicar un punto menos a Spesni, 52,5. 59,5 para Valori. Ahí, amplia, holgada. Buen trabajo después de haberse consolidado en la última presentación, habiéndole ganado a Maximiliano Sosa. Ahí vemos las mejores acciones de la última vuelta. Lo decíamos, trabajar después del rival. Se obtiene más panorama. Una muy buena pelea esta noche, la de Alejandro Emilio Valori. Pero nosotros vamos a escuchar al fallo oficial. Daniel de Santibani es... Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 58 puntos para Valori. 53 puntos y medio para Spesni. Ganador Valori. Tarjeta del señor Jorge Milcai. 58 puntos y medio para Valori. 54 puntos para Spesni. Ganador Valori. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 59 puntos para Valori. 52 puntos y medio para Spesni. Ganador por puntos en fallo unánime, Alejandro Emilio Valori. Punto 6 para el crucero. El Valori de la victoria. Le ganó al ruso Spesni. Fue contundente, fue claro, lo volteó dos veces. Y Mojarra, Mojarra, Mojarra. El grito de todo el sedén. Empieza a ser un clásico de boxeo de primera. Alejandro Emilio Valori. Una victoria más para Mojarra. Sumando 8 en su carrera como boxeador profesional. Nos quedamos con la última tarjeta. Donde dimos en un solo asalto perdedor. Al hombre que recibe en Bulogá.